Lamenta PAN que deje a la gente entre la basura. Se debe evitar heredar laudos laborales a las administraciones entrantes Ábalos Ramón, Villahermosa, Tabasco, 22 de octubre de 2012. Es lamentable que dejen a cientos de familias tabasqueñas entre toneladas de basura. La sociedad no debe pagar las consecuencias de una mala administración municipal como la de Nacajuca, consideró el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, PAN, Jorge Luis Ábalos Ramón. El servicio de limpia se debe garantizar a la gente que paga sus impuestos y que además le dio la confianza al actual alcalde Eugenio Mier y Concha, para que los servicios municipales funcionaran de manera adecuada. Si hay otros ayuntamientos en la misma situación del municipio de Nacajuca, lo justo es que se liquiden los adeudos con la clase trabajadora y evitar heredar laudos laborales a las administraciones entrantes, con la finalidad de no aumentar los conflictos, que solamente afectan a la sociedad. No es posible que por más de ocho días se haya suspendido el servicio de recolección de basura. Esto lo único que ha generado es una gran cantidad de perjuicios entre los colonos quienes no han encontrado una solución y solamente ven cómo se acumulan toneladas de basura y los malos olores que se generan, lo que es perjudicial para los habitantes. También agregó que se debe explicar y transparentar el manejo de los recursos económicos que corresponden a la clase trabajadora, pues según manifiestan los paristas, desde junio se ha venido exigiendo el pago de las prestaciones que, como trabajadores sindicalizados, les corresponde y no han encontrado respuesta de las autoridades municipales. Luego de señalar que urge una solución a este conflicto, Ábalos Ramón hizo un llamado al gobierno del estado, para que intervenga y se pueda concretar un diálogo con las partes interesadas y se puedan alcanzar acuerdos que pongan fin a esta problemática que ha generado gran malestar entre la población afectada.